... ... ... ... Просто de mi parte darles la bienvenida darles la bienvenida a gente a gente amiga gente querida, gente que nos encanta tenerla acá, abrir las puertas del espacio, desde que asumimos un poco la gestión de este lugar, lo primero que intentamos hacer fue dar la dinámica, pensamos en dar la dinámica en este sentido, en estar presentando cosas nuevas, cosas que también articulen con el acervo que tenemos aquí a Pinacoteca, porque las muestras que pensamos, las muestras que armamos, siempre tienen parte de lo que tenemos acá, entonces para nosotros eso también es un valor agregado, aunque sea de a poquito, ir mostrando lo mucho y bueno que tenemos aquí en el acervo de Pinacoteca, así que nada, de mi parte darle la bienvenida a Ariel y en nombre de Ariel al resto del grupo de Tallería del Sur, que es realmente un putazo, que estén acá, que estén escogiendo de esta casa y que bueno, que esta casa también es su casa. Gracias a Aparicio y a nombre de Aparicio a todos los que institucionalmente nos han acompañado en esta etapa diferente a la que estamos acostumbrados en Tallería del Sur, en el que tiene características que son diferentes a lo tradicionalmente conocido como Taller o lugar de trabajo. Nosotros consideramos que la diversidad no es un obstáculo. Hacemos muchas válgaras por la diversidad, pero no la encaramos como corresponde. La diversidad implica muchas cosas, implica la diferencia y todos somos diferentes el uno del otro. Y en arte, hay muchas más diferencias, pero cuando sabemos encarar las diferencias como un camino a construir, a compartir, a comparar, a intercambiar, a opinar, a crecer, a estudiar, lo tomamos como un desafío, esa diversidad nos enriquece. Nos hace estudiar permanentemente. Nos hace achicar la cuota de egoísmo cada día más. Porque uno entiende que no vino a competir con el compañero, la compañera que pinta, que saca fotografías, que dibuja. No vino a competir. Y lo mismo que a mi compañero yo le dijera que tendrían que tener la misma voz que yo, las mismas intenciones al hablar, que pintaran y ligeran, trabajaran los mismos temas, la misma técnica y de la misma manera que lo hago yo. No existe en arte ese cambio. Eso es frustrado, que es no permitirle al otro tener su propia libertad. Y en el respeto por esa libertad, por esa diferencia con el compañero o con la compañera, es que nosotros hemos desarrollado una manera de trabajo, de estudio, de compartir y de andar, en el cual yo les digo que con esto que estamos viviendo hoy, sigamos andando. Porque se hace camino en andar. Gracias. Disciplinar? José Luis Dily Nos acompaña, nada más y nada menos, que Fernando Ramosudo, es que acá hay más de uno, que convivió con él aprendió con él, decidió con él y para nosotros es un orgullo y un maestro de ese talante que me hacía compañero